Al alcalde de Mar Capomacocha, que está con nosotros. Más que de otros años, antes era diferente, ahora más el aire, el aire corre fuerte acá, así no corría aire. Ahora este tiempo es ese ya para que caiga hielo, ahora ni cae hielo. Cae hielo, en la tarde está lloviendo, o sea no, después de caer hielo, manecida está lloviendo, ahora el tiempo ha cambiado en total. Se ha enfermado mi esposo, le ha dado los broncos, la gripe, es por el frío. De la mano de nuestro pueblo, de la mano de nuestras autoridades, trabajando en las alturas de nuestro país, para prevenir cualquier mal que se le pueda presentar a nuestros compatriotas de las zonas más altas de la región Junín. He recibido el calor, la amistad que caracteriza a nuestros compatriotas de la región Junín. Quiero decirles que vamos a proceder a este acto de entrega simbólica, de pico, pala, beta, frazadas, abrigo, para estar preparados ante cualquier circunstancia. Nuestras autoridades están listas para el trabajo y el gobierno del presidente Vizcarra y su ministro de justicia también comprometidos en el esfuerzo conjunto de enfrentar el problema y de trabajar juntos por Carhuamayo, por Junín y por nuestro país. ¡Viva Carhuamayo! ¡Viva Juan Luis! ¡Viva Perú! Gobierno del Perú. ¡El Perú primero!